La Policía de Emigración de nuestro país por medio de la coordinación con los países de Panamá y Nicaragua permitió ya el traslado de 635 nicaragüenses desde Paso Canoas, frontera sur, hasta la frontera norte en buses escoltados. Estas personas se desplazaron en lo que se denominan las burbujas sanitarias y a este lunes suman ya seis viajes de este tipo. Para ello se llevan a cabo una serie de coordinaciones con el fin de que los extranjeros, quienes están en los albergues en Panamá, puedan retornar a su país por medio de la contratación de autobuses privados. Así lo explicó Joana Rodríguez, gestora policial regional de migración, quien indicó que esos viajes son todo un proceso para que se lleven a cabo. En este momento nosotros llevamos siete burbujas sanitarias, mañana sale una. Son de 100 personas, es una lista que nos autoriza Nicaragua, porque ya Nicaragua los verificó que efectivamente sean nacionales nicaragüenses. Esa lista son buscados dentro de los dos albergues que tiene actualmente Panamá. Y estas personas contratan su transporte aquí en Costa Rica, al cual ya cuando nosotros tenemos comunicación con Migración Panamá, y Migración Panamá nos da el contacto del enlace nicaragüense, que está haciendo la contratación del transporte, ellos nos indican quiénes son los transportes, y ya nosotros nos ponemos en contacto. Nosotros hablo de Dirección General de Migración de Extranjería, Policía de Migración, nos ponemos en contacto con los transportistas, porque hay que hacer una serie de verificaciones, de permisos, de pólizas, de tarjetas de circulación, y todo esto se tiene que elevar al CTP para que el CTP no gire una autorización especial, porque estamos pasando de una zona naranja a otra zona naranja, ¿verdad? Estas personas suben a los autobuses y se dirigen a un viaje directo hasta Peñal Blancas. Se coordina todo un proceso con los nicaragüenses para verificar sus condiciones de salud. Estas burbujas se hacen, como se llama el nombre, ¿verdad? Es una burbuja que se sella aquí en Paso Canoas y se abre hasta que llegue a Peñal Blancas. Por la misma situación, por seguridad de las personas que vienen en ellas, que de todas maneras son verificadas por el Ministerio de Salud aquí en Paso Canoas antes de ingresar al bus, son verificadas para valorar efectivamente que ninguna venga con sintomatología visible, ¿verdad? Y posteriormente la burbuja se sella y se abre hasta Peñal Blancas. Como le digo, es por la misma seguridad de ellos, el no hacer ninguna parada o algún contagio y seguridad de nosotros como país por si alguno vendría contagiado, no tener ningún foco de infección en ninguna parte del trayectoria del país. La siguiente burbuja sale este martes y están pendientes unas 400 personas en ser trasladadas a su país natal. No siempre se logra llenar las 100 personas, ¿verdad? Porque hay personas que viven en Panamá, están en las listas para revisión y cuando se llaman o ya no quieren irse o consiguieron otro trabajo o simple y sencillamente no logramos ubicarlas. En este caso Panamá no logra ubicarlas. En realidad ya Panamá lo que tiene en albergues es alrededor de 400 personas. Estamos hablando que nos faltarían cuatro burbujas sanitarias contándola de mañana, ¿verdad? Pero después de eso no sabemos si habrán algunas otras personas que requieran posteriormente unirse y hacer un grupo para trasladarse. Pero ya no es de la problemática de que tuvo Panamá de las personas que querían venir aquí a montón, ¿verdad? Con respecto a los 33 haitianos que estaban en la frontera, fueron trasladados al albergue costaricense, donde tienen que estar 14 días de aislamiento. Los haitianos ya fueron trasladados al centro de nosotros, el albergue, el día de hoy en horas de la mañana. Bueno, el procedimiento ya es, bueno, incluirlos en la población después de sus 14 días de aislamiento, ¿verdad? Obviamente no puede ingresar a la población que está adentro hasta estar seguros de que están bien, ¿verdad? Entonces tienen que pasar sus 14 días de aislamiento y después de los 14 días de aislamiento ya iniciarían los trámites correspondientes, pero ya esa es la área de centros de aprehensión y albergue. Esa no es mi área, entonces no podría decirle qué correspondería con ellos, ¿verdad? Migración se mantiene trabajando fuertemente en la frontera con la situación de los extranjeros tanto por medio de esas burbujas de los nicaragüenses, sino también con el tema de los transportistas. El tránsito de las personas ha sido bastante regular, no solamente es la situación de los nicaragüenses, ¿verdad? Si no estamos hablando de darle continuidad a todo lo que es transportista, donde se dividieron los flujos para que no hubiese choque entre lo que son extranjeros y nacionales. También se ha tenido, bueno, se tuvo toda la situación de los extracontinentales que ya se solucionó y posteriormente estamos con lo de las burbujas sanitarias de nicaragüenses. En la policía afirman que el trabajo continúa de la mano con las diferentes autoridades.